Bueno, se trata de un embarque de droga realmente voluminoso, más de 400 kilogramos y respecto a este tema, Fuerza Popular, el Partido de Fuerza Popular ha emitido un comunicado en lo que señalan varias cosas, evidentemente iniciar una investigación, someter al señor Alberto Tapia, digamos, a un tema disciplinario, una investigación y obviamente solicitan lo mismo para las autoridades. Justamente estamos, para que nos brinde detalles sobre eso, con el congresista Juan Díaz Dios, representante de Fuerza Popular. Congresista Díaz Dios, ¿cómo está? Buenas noches. Mario, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Explíquenos, por favor, entiendo que la reacción ha sido bastante rápida de parte de ustedes. El señor Tapia ha señalado simplemente que él no tiene nada que ver, que es una persona intachable en la provincia, pero ustedes han insistido no solamente en el tema de la disciplina propiamente, sino en retirarlo de la candidatura. Sí, mira, primero, efectivamente, ha sido una respuesta muy rápida, como amerita un caso tan grave como este. Si bien hay que diferenciar al candidato, que es el señor Orlando Alberto Tapia Olivares, una persona que ha sido presentada por las bases de Fuerza Popular, no tiene ningún tipo de antecedente, ni judicial, ni penal, ni ningún tipo de problema con la justicia, de la persona que ha sido el detenido, trasladándose, es verdad, en la camioneta de propiedad del candidato, el detenido es Danilo Conrado Silva Sánchez, quien en efecto ya había purgado condenas por narcotráfico y fue indultado por el señor Alan García Pérez. Frente a ello, y no obstante, reconocer y ser respetuosos a nosotros en el principio de la presunción de inocencia, como partido no podemos quedarnos de alguna manera de costado frente a este hecho tan grave, y lo que hemos decidido es una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo Nacional, en la cual se ha iniciado un proceso disciplinario con miras a la anulación, en este caso, de la candidatura del señor Orlando Alberto Tapia Olivares. No se puede decir, no somos nosotros los indicados para determinar si es o no responsable esta persona, que a quien reitero, no tiene ningún tipo de antecedente, sin embargo, creemos que es la mejor manera de que no haya ningún tipo de interferencia con las investigaciones que invocamos nosotros sean realizadas desde el Ministerio Público, desde la Policía Nacional, con toda la firmeza, con toda la rapidez que todos los puranos exigimos, no sin antes terminar, por supuesto, nuestro comunicado con un rechazo absoluto a cualquier intento de narcotráfico o cualquier tipo de vinculación, en todo caso, del narcotráfico con algún partido político. No, que en realidad es un temor que está ahí presente, sobre todo en estas elecciones, en varias regiones y municipios. Ahora, congresista, la pregunta que quería hacerles, ¿el señor Tapia les ha dado algún tipo de justificación, algún tipo de información de por qué él se entregó esa camioneta, a quién, bajo qué criterios? Bueno, como bien lo dice tu nota, se trata del cuñado del candidato Orlando Alberto Tapia. Señala el candidato que no ha dado autorización para que esta persona que ha sido capturada con la droga haga uso de ese vehículo, pero en todo caso, ese tema forma parte de las investigaciones que debe hacer la policía, que debe hacer el Ministerio Público. Lo que sí me gustaría comunicar a través de tu programa, es que estamos, por ejemplo, ahondando todavía más esfuerzos con este caso Transparencia para poder filtrar de los miles de candidatos que está presentando Fuerza Popular a todos los candidatos a efecto de que si hubiera algún otro con cualquier tipo de cuestionamiento, inmediatamente serán retirados. Estamos comprometidos con nuestros electores en presentar a las mejores cartas para estas elecciones. No obstante, este caso, te repito, es un tema grave y Fuerza Popular ha tenido una reacción rápida y contundente, iniciando ya un proceso disciplinario para el retiro de la candidatura de este señor. No obstante, reiteramos, no tiene antecedentes, no ha tenido ningún tipo de problema con la justicia, no obstante, creemos que es mejor que se aparte de la candidatura para que se puedan esclarecer los hechos mucho mejor desde el cuerpo judicial. Bien, un gusto, gracias por atendernos esta llamada, estaremos conversando más adelante de otros temas de interés congresal y nacional. Gracias por atendernos.